Este año, como soy de riesgo, no podré pasar la Navidad con vosotros en persona Pero he pensado que la Nochebuena la pasaremos en streaming Así que, allá vamos Vamos el F1, que sales en 4, 3, 2, 1, dentro 1 Prevenido el F2 Cuidado, que se despierta El F3, todo listo Dentro el F3 Más sonido de chimenea Dejáis los regalos El F4, al salir un poco de gel, que has tocado todo Venga, Elfos, que estamos acabando Buen trabajo a todos Dentro, título final ¡Hou, hou, hou! ¡Lo hemos conseguido! ¡Feliz Navidad!